Nuestro equipo de producción captó todos los detalles de la celebración del cuadragésimo aniversario de Produbanco y aquí, aquí tenemos toda la información para ustedes. Veamos. Produbanco celebró sus 40 años de vida institucional en el Club de León de Guayaquil, reconociendo la gran trayectoria que ha tenido la empresa financiera comprometida con el desarrollo económico del país, la cual abrió sus puertas en el año 78. Lo que hacemos obviamente es un agradecimiento a nuestros clientes, sobre todo los clientes del sector productivo del país que son los que han apoyado el banco y viceversa pues el banco en el desarrollo de nuestros clientes. Estamos también acompañados del directorio de la empresa, con funcionarios del Grupo Proamérica que nos acompañan y ojalá pues el mayor número de clientes de Guayaquil posible. Ricardo Cuesta Delgado, presidente ejecutivo del banco, indicó que la característica principal de la entidad es la calidad de servicio. Estamos enfocados en el cliente, es nuestra razón de ser y lo hemos demostrado. Acabamos de recibir el segundo premio de oros, el Ecos de Oro, que es un premio que se da a nivel país a través de la revista Ecos, que tiene una responsabilidad importante de una medición aleatoria, una encuesta a clientes de todos los bancos del país, en un esquema que se llama el índice de satisfacción del cliente. Lo ganamos el año pasado y lo acabamos de ganar este año. El compromiso de ProduBanco es ser parte del desarrollo productivo del Ecuador.